Sería raro que Donald Trump no sea el que salga triunfante de esa contienda electoral. Es algo que se veía venir. La verdad es que Donald Trump como producto mediático representa al grueso o el sentir del grueso del pueblo norteamericano. Pero lo cierto es que eso dentro de Estados Unidos no tuvo ese movimiento, esas convulsiones como se sufrieron posterior a la llegada de Donald Trump y a su salida. O sea, estamos hablando de Gerald Ford con dos atentados. ¿Hace cuánto tiempo de eso? No, no en este caso. Sí, porque el hecho de que las guerras no se ganan en el campo de batalla, se ganan en la mente del adversario. La mayoría de las guerras no se dan por pasión, se dan por necesidad. La entrada de Japón a la Segunda Guerra Mundial se dio por falta de materia prima. A Japón se le acabó la materia prima y la única manera de obtenerla era quitándosela a los otros países que tenía alrededor. Eso es así de sencillo. Y si yo digo que voy a acabar la guerra en un sitio, cosa que yo veo muy lejana, te voy a explicar por qué. Pero la verdad es que las convulsiones que ha sufrido Estados Unidos durante los mandatos de Trump, posterior al mandato de Trump y ahora en la actualidad contra Trump, en una serie de eventos que se han dado en Estados Unidos con anterioridad, pero no todos tan comprimidos en un espacio tan corto de tiempo. Pero es que eso es un juego muy definido porque Donald Trump no está aportando a la paz mundial. Donald Trump pertenece a un equipo que es bélico. Esa es la realidad. Al momento de la filmación de este capítulo de Impolíticamente Correcto, Donald Trump iba adelante en las elecciones de Estados Unidos. Y vamos a conversar largo y tendido con Renberto Pichardo, quien va a postergar los temas nacionales de urdimbres de empresarios y la eclosión con el poder político, desde luego, para hablar estrictamente del tema en el que el resto del mundo está enfocado. Kamala Harris, Donald Trump y un expresidente que todo indica que vuelve a ser presidente de Estados Unidos. Adelante, Renberto. Bueno, yo te puedo decir que sería raro que Donald Trump no sea el que salga triunfante de esa contienda electoral. Es algo que se veía venir. La verdad es que Donald Trump, como producto mediático, representa al grueso o el sentir del grueso del pueblo norteamericano. Y no quisiera que la comparación que voy a hacer se cogiera por el sentido negativo, sino por el sentir popular. Y te puedo mencionar una persona que encarnó eso a un punto de que llevó a una nación entera a un proyecto de conquista global, que fue el mismo Hitler. La gente no entiende todavía cómo Hitler, un hombre, llevó al pueblo alemán a tales niveles. Y la verdad es que Hitler hablaba por la boca lo que ellos sentían. Por la vez de que Alemania venía de firmar un armisticio, Alemania ha sido un imperio, una potencia militar, prácticamente su historia completa. Y se sintieron humillados por la derrota y por las condiciones de la derrota. Y lo único que hizo fue con esa humillación colectiva que sentía el pueblo alemán, la encarnó y le dio una dirección mala, buena, bonita, fea. Eso es otra cosa. Pero lo cierto es que él logró poner todo un pueblo que se encontraba derrotado, cogerlo y crear una potencia militar que prácticamente se lanzó a la conquista del mundo porque fue una guerra mundial. Trump conjuga ese mismo sentimiento actual en el pueblo norteamericano. Eso es lo que él encarna, eso es lo que él representa. Por eso, por más vicisitudes que haya pasado y por más de acuerdo o en desacuerdo que nosotros tenemos con su plan político o con su forma de hacer la cosa, lo cierto es que él está en una continente electoral en Estados Unidos donde él representa y encarna el grueso del sentir del pueblo norteamericano. Es, no es el primer expresidente que intenta volver. Es válido recordar el caso de Teddy Roosevelt. Recordemos que en 1901 William McKinley sufre un magnicidio vía un antisocial de nombre Leo Sosgoff que lo ultima y queda vacante entonces el puesto de presidente que le cae por mandato constitucional a Teddy Roosevelt que era su vicepresidente. Teddy Roosevelt se reelige en el 4, 1904, gana las elecciones, pero podía perfectamente aspirar un tercer mandato, no se le prohibía, no tenía problemas con eso, porque el mandato inicial que él llevó a cabo fue el que le quedó de William McKinley, o sea, no fue elegido él. Ahora, Teddy Roosevelt decidió no agotar ese segundo periodo para el cual no tenía ningún impedimento y le delega el poder, si se quiere, al candidato republicano William Howard Taft, el famoso William H. Taft. Entonces, más adelante, tras la debacle, la caída del gobierno de Taft, Roosevelt, que tenía ya esa finta de ser el buque insignia del partido republicano, entonces, cree que tiene el camino para volver a ser presidente. Oh, sorpresa, que se encuentra con un impedimento interno de los republicanos que prefieren seguir apostando a Taft a pesar de la debacle de su gestión. Es ahí donde se funda el partido progresista norteamericano, Wilmous Party, que lleva como candidato a Teddy Roosevelt. Para hacer el cuento largo o corto, pues Teddy Roosevelt queda en segundo lugar. Taft, que es el presidente, quedó en un tercer lugar. Ah, pero como la oposición fue dividida, tú sabrás que entonces eso le permitió a los demócratas llegar a la Casa Blanca con Woodrow Wilson. Entonces, antes que Trump, ya teníamos el caso de Teddy Roosevelt, que intenta volver a conquistar el poder tras salir de la Casa Blanca. Mira, aquí te voy a poner un ejemplo de esa maniobra un poco más extrema, porque en realidad es una maniobra. Eso es lo que se llama una retirada táctica. Se hace en política, se hace en negocios, se hace en muchos sitios. Bueno, uno de los primeros, de esa primera retirada la hizo Iván el Terrible en Rusia. En el medio de una guerra, el agarrillo dijo, ah, ustedes no me quieren. ¿A dónde está bien? Y se fue a San Petersburgo, al Palacio Imperial de allá. Y él pero se quedó sentado muy tranquilo, como no estaba pasando nada. El pueblo desesperado, que no sabía cómo reaccionar, cómo enfrentar a los enemigos que estaban acabando con él, ¿qué hicieron? Fueron a buscarlo allá. Le dijeron, por favor, guíanos. Entonces lo pidieron ellos y dijeron, ah, ya, ya me quieren otra vez. Ya me van a dejar de cuestionar. Perfecto. Pues arrancamos de nuevo. ¿Por qué te digo que es un ejemplo más extremo? Pero la situación de los gobiernos de Trump y post-gobierno de Trump de Estados Unidos en realidad ha ido empeorando al punto en que a pesar de la fuerte crítica que tuvo Trump en la ejecutoria de su política, posterior a su salida de la Casa Blanca, el proceso de decaimiento, de degradación de lo que es o lo que era la hegemonía a nivel mundial de los Estados Unidos, ha continuado su curso. Y ante la desesperación, si se quiere, que se está sintiendo, porque tú tienes un proceso de decaimiento, de degradación a lo interno de Estados Unidos como a lo externo en ambos sectores. Pues ambos sectores piensan en su grueso que para evitar que eso continúe, el paso acelerado que lleva fue que Trump vuelva a la Casa Blanca sería una alternativa, si se quiere. Pero la verdad es que las convulsiones que ha sufrido Estados Unidos durante los mandatos de Trump, posterior al mandato de Trump y ahora en la actualidad con atentados contra Trump, es una serie de eventos que se han dado en Estados Unidos con anterioridad, pero no todos tan comprimidos en un espacio tan corto de tiempo. Eso te da a ti una idea del nivel de aceleración que lleva el proceso de descomposición al interno y al externo de Estados Unidos. Bueno, históricamente, yendo atrás, Trump sufrió dos atentados en un plazo, digamos, de dos meses. Pero hay que decir que Gerald Ford sufrió dos intentos de magnicidio en un plazo de un mes y, curiosamente, dos mujeres. O sea, que también ahí tenemos un referente histórico dentro de la psicodélica, si se quiere, historia de Estados Unidos. Pero sacaste de la ecuación los dos mandatos de Barack Obama. Barack Obama fue una promesa de algo, si se quiere. Era un gobierno de las minorías, que fue como se le llamó, ya a nivel coloquial. Pero al final, Barack Obama, por más minoría que fuera, era un hombre de lo que se llama el establishment. Seguía las mismas reglas de juego, si se quiere, en sus predecesores, en su partido. Al punto de que utilizó las mismas maniobras, tuvo una reelección, se apoyó en el controversial estado de la Florida, donde parece que se han decidido las últimas elecciones de la historia norteamericana. Buscó el apoyo del grupo latino, buscó el apoyo del grupo afroamericano, etcétera, etcétera. Pero sus políticas no difieren de una manera descomunal de las políticas anteriores de su partido. O sea, no podemos decir que esa gran promesa, que supone que iba a ser el hecho de que una minoría llegara a la Casa Blanca, cedió, porque no sucedió. Al contrario, utilizó maniobras, diríamos, de combate republicana, si se quiere. Porque tenemos que recordar que él asume prácticamente en el medio de un conflicto bélico. O sea, que él, por más también que él quisiera dar un cambio a la cosa, estaba obligado a continuar el conflicto bélico. O sea, que él tampoco tenía margen. Si alguien lo eligió pensando que él tenía un margen para hacer todos esos grandes cambios que él prometió, se engañó él. Porque una cosa es lo que dice una persona con la boca y otra cosa es la realidad que tú estás viendo. Pero lo cierto es que eso, dentro de Estados Unidos, no tuvo ese movimiento, esas convulsiones, como se sufrieron posterior a la llegada de Donald Trump y a su salida. O sea, estamos hablando de Gerald Ford con dos atentados. ¿Hace cuánto tiempo de eso? Bueno, Gerald Ford fue el presidente que sustituyó a Richard Nixon por el tema aquel del escándalo Watergate. Exacto. Estamos hablando de 1973, 74. Estamos en el 2024. Se supone que si algo tenemos claro son las reglas de juego, precisamente por el acceso brutal a la información casi en tiempo real que nosotros tenemos. O sea, nosotros podemos saber de aquí sentado, cogemos un celular de eso y podemos saber lo que está pasando en cualquier parte del mundo sin ningún tipo de problema. Casi en tiempo real. Entonces, cuando ya tú tienes un mundo tan organizado, con un flujo de información tan detallada, entonces ya tú tienes otra cosa. Hay los conceptos. El volver a eso de nuevo es precisamente retroceder en el tiempo a una era de lo que podemos llamar un canibalismo asesino político que se supone que sobrepasó Estados Unidos hace décadas. Bueno, mira, ahora que tocas ese tema de cómo hoy día los seres humanos pueden en tiempo real tener acceso a información, pero venías también de tocar el aspecto militar. Y curiosamente, para que la gente sepa qué es lo que tenemos ahora en nuestras manos, la guerra de Irak, la primera guerra de Irak, por ejemplo, inauguró el concepto de la guerra de la cuarta generación. ¿Y qué era la guerra de la cuarta generación? Bueno, era la primera guerra, bueno, invasión, ocupación, whatever, una guerra como tal, porque igual fue breve, en la cual la información en el ámbito militar viajaba en tiempo real. O sea, la primera guerra, en donde se tenía la disponibilidad a nivel militar de saber en tiempo real todo lo que estaba ocurriendo. Y a esa guerra se le llamó la guerra de cuarta generación. Pero precisamente como se tenía dominio de la información en tiempo real, entonces la estrategia militar se llevó a otro nivel, que fue bautizado como el dominio del campo cognitivo, es decir, el dominio de la mente del soldado, el dominio de la mente de los civiles en donde se llevaba a cabo esa guerra. Precisamente teniendo como base la nueva realidad tecnológica de que la información transcurría casi literalmente en tiempo real. Y eso le permitía entonces a quien tuviese ese monopolio jugar con lo otro. Un paréntesis. El dominio a través de medios de difusión masiva. No, no en este caso. Sí, porque el hecho de la guerra no se ganan en el campo de batalla, se ganan en la mente del adversario. El dominio del campo cognitivo. Tú tienes que llevar, exactamente, pero eso no es de ahora. Tú tienes que llevar a tu adversario al punto de que él pierda lo que los militares le llaman la moral. Nosotros los civiles le llamaríamos la determinación de pelear. El agarra cuatro, que hace millonario, 25 millones, puedes ganar diario, con tres numeritos, más el quemadito, de la lotedón, puede hacerte rico. Se agarró dos, y se agarró tres, 50 mil, y si yo gano los cuatro, 25 millones, ¡ay sí! Y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro, que la lotedón, dominando tres numeritos, más el quemadito mayor, ¡y es de lotedón! Ellos le llaman moral, no sé por qué lo hacen. Es simplemente determinación. Y eso se ha utilizado desde que existe la palabra guerra. Lo único que nosotros no teníamos como ser humano era el medio de difusión de que todo el mundo conociera el resultado de uno. Pero te voy a poner un ejemplo. Pero perdona, para cerrar ahí. En 1991, lo que se inaugura es la posibilidad de que en el campo de batalla, o sea, desde lo que ocurría en el campo de batalla hasta el alto mando, la información transcurría en tiempo real. Ya el alto mando no tenía que esperar horas o días por un informe de lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla, porque ya la tecnología de la información le permitía a ese alto mando tener ese despacho de información al instante. Ese despacho de información al instante le permite entonces a ese alto mando elaborar una estrategia que tiene como meta el dominio cognitivo o mental del adversario basado precisamente en la información que le está llegando desde el campo de batalla al instante. Sí, claro. Mira, te voy a poner un ejemplo práctico. Imagínate que tú te encontraba en Irak en esa época y tú prendes la televisión porque tú tienes acceso a ver el conflicto en el que tú estabas metido a nivel territorial y que en la televisión te salga la imagen de un misil Scoot que era lo que se usaba y un Tomahawk que a veces se disparaba donde de barco y tú veas a la cámara el misil así andando y tú te ibas de paseo en la televisión porque tú veías a dónde iba el misil y que tú digas pero ese es el par ese es el par que pa y explota el misil al lado de ti. ¿Qué tú crees que va a hacer la gente que se encuentra en esa ciudad? Abandonarla porque no quiere morir. Imagínate la capacidad a nivel psicológico de desmoralizar al adversario que tiene la difusión de una cosa así porque por primera vez se tuvo acceso no a lo que veía el soldado porque siempre tú tienes camarógrafo de combate a lo que veía el misil antes de impactar eso nunca había se había visto y era en CNN que pasaba era en Al Jazeera que pasaba entonces ya ¿qué te digo? el avance la capacidad la resistencia tú lo tienes en tiempo real si tú agarras y avanzar en una ciudad y tú te das cuenta que a nivel logístico ellos no tienen cómo resistirse pues ya tú puedes pronosticar que te va a hacer un cachú seguir avanzando hasta tú tomar el sitio completo entonces ya tú puedes hacer como tú bien dices una serie de decisiones informadas porque la información te está llegando en tiempo real desde arriba desde la cámara del misil desde todos los aviones que había los sensores también claro de movimiento de todo dentro de ese esquema llega Barack Obama ¿qué significa? es un esquema heredado que inicia George Bush el hijo pero es exactamente no y si tú quieres no podemos ir al padre porque el padre fue quien quien tuvo en tormenta del desierto en Irak entonces fíjate liberando Kuwait sí tenemos una línea entera y después buscando armas de destrucción masiva que nunca aparecieron y una serie de líos para meterse para allá mentiras de destrucción masiva diríamos más bien sí porque luego se supo que no se encontró absolutamente nada pero eso no he visto lo que se hizo por cierto ese chiste de mal gusto de años después de George Bush que él equivocando las armas no están no las encuentro tú llegas a ver eso pero mira tú tienes que ver un documental que se llama Fahrenheit ah sí ¿te lo has visto? ese es el de Michael Moore ajá si mal no recuerdo bueno en lo que estaban bombardeando la torre gemela estaba George con los tíos de San José haciendo negocio en un hotel George Bush padre entonces ya por ahí tú te puedes imaginar que el conflicto entre naciones va por un lado y el dinero va por el otro pero eso de nuevo eso siempre ha sido así siempre ha sido así por ejemplo Estados Unidos se vive matando con China pero ellos tienen relaciones comerciales sin ningún tipo de problema por eso te digo que ya estamos en un lugar donde tú puedes básicamente ver la cosa y decir no pero yo no voy a caer atrás esto porque simplemente al final van a parar negociando como siempre porque tú para saber para dónde va una gente nada más tiene que seguir el dinero al cual le está cayendo a esa gente y las naciones o los liderazgos de naciones no son diferentes pero lo cierto es que cuando tú te encuentras en un escenario bélico que tú heredas tú tienes muy poco margen porque ya lo que se iba a hacer está en gran parte desarrollado lo que se iba a invertir ya está en gran parte invertido los proyectos que se iban a realizar de reconstrucción ya están muy bien encaminados entonces es poco porque tú entras como quien dice para el cierre bueno cuál fue el acto de Barack Obama la muerte de de eso fue o la presunta porque hay gente que cree que no pero eso fue como quien dice un hecho que ayudó a a darle si se le puede llamar así porque al final nunca hubo un cierre en cuanto a eso todavía siguen los conflictos entre Chihita y Sunita que tenían miles de años antes de que los occidentales pisaran ahí y van a seguir por miles de años más así de sencillo pero lo cierto es que Barack Obama asume un escenario bastante restringido que no es el mismo que heredan sus sucesores si se quieren norteamericanos ahora bien cuando llega Donald Trump él empieza con una política de América para los norteamericanos y vegetal económico para los norteamericanos y la gente le encantó escuchar eso hubo una serie de cierres si se quiere de negocio con China yo recuerdo un incidente en el cual Bill Gates había rediseñado el reactor nuclear lo había hecho seguro porque el el diseño del reactor nuclear no se había modificado no se había actualizado de los años 50 a 60 seguía siendo el mismo mecanismo primitivo altamente potente nunca se había reestructurado del diseño Bill Gates coge un equipo de gente y los reestructura como una manera a través de su fundación de regalar energía y los reestructuran y el primer modelo el prototipo se mandó hacia China y eso cayó precisamente con el ascenso al poder de Donald Trump con el cierre de las razones comerciales con China por eso el proyecto todavía se quedó en papeles que tenía Bill Gates y hubo una serie de cosas y una serie de movimientos que los norteamericanos aplaudieron en principio pero que al final a la larga no iban a dar el resultado que él estaba prometiendo pero a ellos le encantó y por ahí María se va yo te puedo poner un ejemplo la mayoría de empresas norteamericanas no sacaron su fábrica de Estados Unidos buscando una mano de obra barata como por ejemplo tú tienes la Ford si mal no recuerdo en México por el hecho de que ellos querían obtener un beneficio ellos lo hicieron porque el mercado oriental el mercado japonés de automóviles lo estaba arrasando porque estaban produciendo vehículos que el pueblo más asequible para el pueblo norteamericano a un menor precio para el pueblo norteamericano y dejaron de comprar los vehículos norteamericanos fue por eso que se sacó buscando la manera de competir con ese mercado creciente bueno tú te acuerdas que Bill Clinton tuvo un problema con los japoneses y tuvo que ir a pedir perdón tuvo que ir a pedir perdoncito perdoncito Bill Clinton a los japoneses le dijeron ah tú vas a ir jodiendo pues entonces está bien no exportamos más vehículos a Estados Unidos tuvo que ir a arrodillarse a los japoneses allá y a llorarle no 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 tú no puedes pensar eso para que tú entiendas el nivel de competitividad que tenía Estados Unidos frente a esos productores que le proporcionaban al propio pueblo norteamericano un mejor producto en la época a un precio más barato entonces cuando tú hablas de que tú vas a reestructurar todo eso y América para el norteamericano tú estás dejando de lado el hecho de por qué las compañías norteamericanas hicieron esa jugada y era que no eran competitivas ahora si de repente tú tienes una manera mágica de adquirir materia prima y hacer un producto mucho más competitivo y mucho más barato que ellos entonces tú puedes hacer ese tipo de jugada y llevarla a la realidad habría que ver pero no es yo no creo que sea el caso habría que ver el manejo impositivo o sea los impuestos o sea qué tanto el gobierno norteamericano carga a sus propias automotrices de impuestos que le impidan competir con los precios del producto japonés o chino por ejemplo que el mismo Elon Musk está gritando con este tema de los autos chinos que yo pudiera decir que van a apoderarse del mercado automotriz yo diría que ya lo hicieron porque nosotros tenemos muchas marcas que están llegando a la República Dominicana que cuando tú las buscas en realidad eran marcas establecidas a nivel mundial ¿por qué nosotros no las conocíamos? porque le venden a Medio Oriente o le venden a Europa porque le venden a Malasia porque le venden a Filipinas pero no venían al mercado que tiene un mayor flujo norteamericano precisamente porque es un mercado que los norteamericanos han cuidado celosamente de que no le quiten no por el hecho de que tengan un mejor producto que esos fabricantes sino por el hecho de que han utilizado la táctica dentro del esquema que ellos tienen con los países por ejemplo tercermundistas un esquema imperialista si se quiere no quiero sonar comunista pero la realidad y han logrado cerrar a través de cierta maniobra política la entrada de esos productos a los mercados de esos lugares donde ellos tienen una hegemonía pero yo te puedo decir que la mayoría de fábricas chinas que están llegando aquí son fábricas que tienen muchas décadas establecidas y en una industria tan competitiva como los equipos pesados eso significa que si tú tienes una fama de hacer un camión de calidad de hacer tractores de calidad de hacer equipo pesado pues ya eso te pone a ti en otro sitial para hacer un mecanismo mucho más pequeño y mucho más fácil que es un vehículo ¿entiendes lo que te quiero decir? aparte de que en cuanto a la tecnología eléctrica la verdad sea dicha el mayor fabricante de batería porque tiene la capacidad de producirlas en masa y sin importarle el tamaño es china tú tienes un teléfono celular iphone y la batería dice iphone pero el fabricante es china tú puedes agarrar y pedirle a china que te haga el producto y tú ponerle tu etiqueta porque tú estás bajo contrato con ellos es igual que la Ford en México por ejemplo Ford se ensambla en México o se ensamblaba en México no sé si continúan con la contratación posterior a lo que fue el gobierno de Donald Trump pero lo cierto es que a pesar de ensamblarse en México tú estabas comprando un Ford y la garantía era norteamericana no mexicana sin embargo el ensamblador y el fabricante de alguna de las partes era México entonces de la misma forma quien maneja el mercado de la batería casi en su totalidad es china le hace que como ellos no tienen que pagarle a un tercero para la fabricación del sistema eléctrico o la batería te pueden hacer un producto a un menor precio igual que los japoneses en cuanto a los vehículos se refiere por eso es que China ahora tiene si se quiere está adquiriendo la hegemonía en vehículos eléctricos porque lo que bregan baterías son ellos y la batería es la parte más cara del sistema Donald Trump manejando la política y la economía de Estados Unidos por donde podría ir el barco a partir de entonces el problema es que por más vuelta que el dé por más política que el bregue él va a interactuar en un mercado cambiante que tiene un flujo ya bastante definido hacia la adquisición de gran parte de él por países que no son Estados Unidos mira hay que conocer historia estadounidense Estados Unidos es una nación que adquirió los cerebros de otras naciones para su desarrollo empezamos mencionando a los nazis el programa el programa completo aeroespacial de Estados Unidos es nazi puro fue Werner von Braun exactamente gran parte de los avances médicos se hicieron por las notas nazis de todos los experimentos humanos que hicieron que por eso fue que le dieron a todos esos científicos un salvoconducto de entrada la operación paperclip exactamente entonces al igual que ellos tú tienes los procedentes de la INDE tú tienes muchos científicos que ellos financian porque Estados Unidos a pesar de la fuerte crítica mundial que tiene contra la práctica eugenésica de Hitler pero fue el átomo de ellos exactamente la verdad es que los creadores y los mayores practicantes no los creadores pero los mayores practicantes a nivel impositivo o sea que pasaron leyes dentro de Estados Unidos en pro de la eugenésia fueron los mismos estadounidenses y si tú lo ves desde la perspectiva de eugenésia su sistema completo sigue basado en eugenésia por eso es que los cerebros los alumnos que destacan tienen trabajo antes de haber salido de la universidad porque sea el gobierno o sea una empresa privada norteamericana va y le hace una oferta al igual que los jugadores de béisbol aquí que van los scouts y lo buscan así mismo esa persona sobresaliente van los scouts gubernamentales y van los scouts de empresa norteamericana y lo buscan le dicen mira si tú agarras nosotros queremos contratarte tú vas a empezar con un salario de medio millón de dólares al año por ejemplo vamos a irte un ejemplo entonces esa esa ese cerebro ese cúmulo de cerebro empezó precisamente con la inmigración inmigración hacia los Estados Unidos ¿qué te quiere decir eso? que de donde procede el cerebro si tiene un sistema que lo creo obviamente va a seguir creando más cerebro de donde salió ese era lógico que tarde o temprano la fábrica de donde salió ese cerebro pueda crear la suficiente cantidad para sobrepasar a los Estados Unidos yo te puedo decir a ti que si tú te vas China tiene más de 1500 millones de personas por fuerza tiene que tener más material con qué avanzar que Estados Unidos que tiene 300 y pico de millones con todo y el vasto territorio que tienen ¿tú sabes lo que significa eso? ¿cuántas veces cada vez entre 120 millones en 1500 millones varias veces todas esas son las oportunidades que ellos tienen o el porcentaje que ellos tienen de superarlo? mucho tardó China con la cantidad de personas con el sistema educativo que tiene con lo que es la producción de un ente humano cada vez en avance en sobrepasar los límites que le puso Estados Unidos de este lado del globo terráqueo y si vamos a eso tendríamos que mencionar a la India también India pobre por el sistema de castas que tiene y la gente no lo sabe ¿qué es un sistema de castas? ellos tienen clases sociales que no se sobrepasan porque no se te permite sobrepasarla si tú naciste en una casta inferior por más genio que tú seas tú no puedes pasar a una casta superior o sea que si tú quitara ese límite y las personas que están aún nazcan en una clase inferior tengan la capacidad y el talento que tú puedas aprovechar ellos avanzarían todavía más rápido por eso que esos muchachos pobres se van a Estados Unidos porque no pueden superar su casta o su clase social en la India y sale un científico nuclear de ahí que Estados Unidos aprovecha pero si eso no existiera en la India India hubiera avanzado mucho más rápido y no tuviera donde se encuentra y aún así es tanta la gente que está dentro de la India que lo está sobrepasando como quiera ahora Donald Trump retomar su libreto su relato justo donde lo dejó y hablar por ejemplo de ponerle fin al conflicto ruso ucraniano amén de que al mismo tiempo habla de su apoyo total a Israel hay una contradicción ahí en la práctica porque tú estás tú estás según tú siendo presidente eliminando la guerra en un lugar X Eurasia ah pero tú estás tú estás permitiendo que Israel continúe con su avance en Oriente Medio o sea quitas un conflicto aquí pero le das gasolina a otro por acá pero es que eso es un juego muy definido porque él no Donald Trump no está aportando la paz mundial Donald Trump pertenece a un equipo que es bélico esa es la realidad pero espérate pero espérate Remberto la realidad también fue que en sus cuatro años no hubo guerras obviamente porque no hay un conflicto bélico que se haya provocado en el cual ellos quisieran o debieran participar lo más cercano a eso lo tenemos nosotros imagínate tú la entrada de la ONU reciente o más reciente en Haití con una fuerza eso es lo único que hay y Israel y Palestina punto ahora bien para que tú entiendas Donald Trump representa al sureño norteamericano y cuando tú hablas del sureño norteamericano tú estás hablando de muchas cosas en un solo sitio tú estás hablando por ejemplo de aquello que defiende la segunda enmienda armamento y la verdad sea dicha si el pueblo estadounidense no te hubiera armado todavía fuera una colonia inglesa y ellos lo que hicieron en su constitución en la segunda enmienda fue garantizar el hecho de que no volvió a ser colonia nunca y eso no se hace hablando cuando tú tienes un imperio atrás eso se hace con armamento y con guerra esa es su cultura también tú tienes ahí lo que sería el cinturón bíblico que es lo que son las iglesias en Estados Unidos son un poder ahí tú tienes elementos mezclados de una costumbre conservadora que es la que él representa que no ha admitido ser pisada o mezclada o lo que fuera con nadie desde la fundación de los Estados Unidos eso hay que tenerlo claro hubo que ir a la guerra con ellos para que dejaran la esclavitud entre norte y sur o sea eso es tan 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 así tan definido en el estadounidense que cuando los sureños dijeron no aquí esclavitud va a haber casi de barata en el país entre el norte y el sur y de no haber ganado el norte todavía hubiera clavo en Estados Unidos porque ellos no ceden ese es el grupo que más represento más se ve representado con Donald Trump y ese grupo no varía ese grupo no es diplomático ese grupo tiene un alineamiento histórico de hace muchísimo tiempo ¿qué significa eso? si tú eres conservador la línea tuya es bastante definida eso significa no Israel es el aliado de nosotros y por más vuelta que se dé por más diplomacia que se hable por más imagen hacia el mundo que se deba Israel es el aliado y punto y se acabó eso es así de sencillo y si yo digo que voy a acabar la guerra en un sitio cosa que yo veo muy lejana te voy a explicar por qué la mayoría de la guerra no se dan por pasión se dan por necesidad la entrada de Japón a la segunda guerra mundial se dio por falta de materia prima a Japón se le acabó la materia prima y la única manera de obtenerla era quitándosela a los otros países que tenían alrededor ahora bien ellos sabían que si entraban en esos países primero la flota estadounidense que estaba en Hawái en Pearl Harbor no se los iba a permitir por eso atacaron primero la flota para poder llevar a cabo la operación de sacar la materia prima de los otros lugares Rusia y Ucrania tienen el mismo problema Rusia no tiene el nivel de concentración de riqueza y de materia prima que tiene Ucrania por eso no la va a soltar uno de los dos tiene que caer porque ellos no la van a soltar porque es una necesidad para ellos Ucrania y cuando tú hablas de Palestina e Israel tú estás hablando de un conflicto que tiene milenios bíblico es su idiosincrasia nosotros vamos a misa los domingos pero nosotros somos un estado laico nosotros no tenemos tan arraigado una legislación basada en religión y hay países que tienen su óyeme bien hay países que el código penal es el Corán mira entiendo lo que te quiero decir un segundito cuando yo escucho incluso comentaristas dominicanos me reservo el nombre gente que bien que hace influencia con sus comentarios pero cuando hablan del tema de Israel y Palestina y cuando hablan de lo bíblico del cristianismo vendiendo la idea de que es una antinomía intelectual o incluso propio de gente inculta pretender uno mezclar religión y política cuando van en realidad muy de la mano punto uno y cuando contraponen el cristianismo al secularismo o sea cuando lo ponen como como oxímoron o como antítesis conceptual es bueno que la gente sepa que cuando usted escucha eso usted está escuchando a un ignorante de la historia porque la fundación del secularismo la fundación de la noción de que el estado es una cosa que se corresponde a lo terrenal y que lo religioso es otra cosa que se corresponde con lo espiritual la hace el propio Jesucristo o sea quien funda el secularismo es el propio Jesús o sea el cristianismo funda el secularismo cuando muy simple cuando a Jesús se le pregunta por cierto una interrogante engañosa pero él supo salir bien del gancho cuando se le pregunta el tema de si está bien pagar impuestos y Jesús agarra y dice de quien es la cara que está en esta moneda la multitud responde del César entonces dadle al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios yo hice ese análisis hace años atrás en ese episodio histórico cuando Jesús dice dadle al César lo que es el César es decir el poder terrenal que se manifiesta en los impuestos y dadle a Dios lo que es de Dios tu vida espiritual le pertenece a Dios ahí se funda el secularismo y recientemente leyendo Nexus el libro que publicó hace poco Arari me encuentro precisamente con ese mismo pasaje y dice Arari quien diría que unas simples palabras marcarían dos mil años de historia de la humanidad porque también Arari concluye que la fundación del secularismo tiene su basamento en ese relato bíblico o sea quien le diga a usted que cristianismo y secularismo son opuestos es un imbécil es un desconocedor de la historia simple pero tú tú estás haciendo un análisis que es correcto pero estás obviando el hecho de que tú tienes la capacidad de hacer el análisis desde afuera porque tú no estás adentro de una idiosincrasia que es cultura generalizada ¿qué quiere decir eso? cuando tú naces en un país musulmán a ti no te preguntan si tú quieres ser musulmán tu mamá cuando tú te puedes arrodillar y tu papá te pueden rezar ella no te pregunta si tú entiendes lo que tú estás haciendo ella te pone a rezar y te dicen a ti la plegaria es a esta hora y a esta hora y usted reza con su papá y su mamá al lado y a ti te dicen tú vestirmente es esta es más ni siquiera te dicen porque desde niño te la ponen encima tú no conoces otra porque tú nunca la has visto te la pusieron desde niño y cuando tú vas a la escuela te cogen unos profesores que siguen ese ese caminar ese andar si se quiere a través de tu crecimiento con elementos siempre presentes que no son para ellos adicionales son los elementos cuando tú te haces hombre o mujer dentro de ese sistema donde la religión es el sistema y no porque te lo dicen no porque te sienten y te digan mira acuérdate que Jesús en la parábola tal no eso se practica tú naciste haciendo lo que eso dice ya cuando tú eres un adulto que tú aprendes a leer en los escasos lugares donde se lee la verdad sea dicha es que tú te pones a ver de dónde que sale lo que tú tienes la vida entera haciendo y lo que tu papá y tu mamá te dijeron que tú tenías que seguir entonces esa persona no tiene la capacidad de hacer ese análisis que tú estás haciendo desde afuera porque para él no hay un afuera no es electivo lo que dice ese libro es lo que se hace y él lo está haciendo desde antes de saber leer desde antes de ser un adulto ahora cuando tú te encuentras ahí dentro de ese sistema o te ponen los zapatos del que está en esa posición es que tú te das cuenta de la forma de actuar y de hacer las cosas de ellos es así de simple entonces tú no puedes intentar o pretender que ese grupo que son miles de millones de personas que siguen esa forma que se crean dentro de ese sistema van a tener la misma manera de analizar la cosa que nosotros que no crecimos con la religión siendo el sistema para nosotros es un adicional para nosotros se reduce a cierta ceremonia que por carácter social se llevan a cabo en su mayoría porque la mayoría de personas que van y bautizan a su muchachito no es porque creen en Dios es porque hay que bautizar muchachito entiendes lo que te quiero decir es otra cosa ahora bien desde tu punto de vista tú puedes separar la cosa pero para ello no hay tal separación porque no hay esa opción adicional se nos acaba el tiempo el calín políticamente correcto gracias a la gente que nos acompañó hasta el final de esta conversación y nada vamos a ver cómo evoluciona el mundo porque si algo tenemos claro es que y esto es aterrador también estos cambios se están dando así no de un día para otro de un segundo para otro sí pero hay cosas entre tú y yo que volviendo y para finalizar el tema de Israel y Palestina te entregaré casas que no edificaste cosecharás frutos que no sembraste esta es la tierra que yo te entrego hoy tierra que emana leche y miel ¿de qué te está hablando el pasaje? de una tierra que no era tuya de edificaciones que no eran tuyas de sembradíos que no eran tuyos que Dios lo entregó porque se lo quitó a otra gente se lo se lo quitó a los hititas y a un grupo de personas que eran paganos que no lo adoraban a él que tenían muchísimas deidades que eran politeístas etcétera etcétera esa es la versión de un lado y la del otro lado ¿cuál es? esta es la tierra esta es la tierra tuya prometida de tus ancestros pero eso está metido en los dos sistemas de los dos pueblos de las dos naciones oye ese conflicto no se va a acabar por ahora sí, sí pero espérate está bien para que estemos claros comprendo esa parte ahora tenemos que recordar el siglo XX y la repartición arbitraria que hacen las potencias vencedoras que es un tema que viene incluso porque se habla de Stalin y de Churchill pero ese tema de la reconfiguración de Oriente viene desde la Primera Guerra Mundial cuando se le promete comenzando por ahí cuando se le promete a los árabes una posición política privilegiada de territorios si ayudan al Imperio Británico a derrocar a los turcos otomanos que ahí es de donde viene la famosa historia aquella de Lawrence de Arabia aquel británico que se internó en Oriente e hizo una gran amistad con los árabes pero en esa misma línea también está el tema aquel de la declaración de Balfour aquel ministro de relaciones exteriores que entonces los si se quiere los mismos árabes judíos toman yo digo bueno pero es que a mí me parece que Balfour fue un demagogo más o sea a mí a mí me da la bendita gana cuando yo leo esa historia no pero o sea porque están tomando la declaración de Balfour como un elemento de aval histórico y me digo pero es que nadie a nadie se le ocurre pensar que este elemento hizo esto porque políticamente le convenía a Inglaterra y punto que no existía tal compromiso y todo eso se hace cuando hay un terreno fértil para hacerlo si tú tienes dos grupos dos naciones que son aliadas por milenio es difícil pasar eso porque cuando tú vayas y le vas a decir no mira si tú agarras y me ayudas a derrotarlo a él yo te voy a dar a ti la mitad del mundo te van a decir pues tú estás loco pues nosotros tenemos con ellos antes de que tu país tu territoria ustedes eran salvajes y andaban en taparrabos y nosotros funcionábamos en bloque eran bárbaros los bárbaros que asaltaron Roma ustedes sí ustedes andaban en taparrabos y nosotros estábamos haciendo negocios con ellos ustedes están locos eso es lo que les van a decir ahora donde si se da esa operación en un sitio donde hay un conflicto inicial tú quieres ver cómo se matan secular secular bueno lo hacen solito chita y sunita todavía estamos hablando de eso y por más que tú le metas a esa zona de siglo XX oye podemos llegar al 30 si tú quieres bueno bueno si eso no cesa en el en el imprint en el crecimiento de la gente la idiosincrasia del niño en el epicentro ellos siempre van a estar dispuestos a matarse y esas potencias lo saben por eso por eso sacan pero por Dios de dónde salió la banca la banca salió de financiar a los países en conflicto de Europa le prestaban a ¿qué es lo que tú quieres? yo quiero cuantos para la guerra tomo ¿y qué es lo que tú quieres? yo quiero cuantos para la guerra pudiéramos decir también que la banca surge escúchame pudiéramos decir también espérate espérate los Robchard pudiéramos decir que la banca surge también de la incapacidad de los judíos poder hacer comercio con los grupos étnicamente externos a ellos entonces una reinterpretación de la historia de la banca pudiera tener como tesis que la misma surge como un mecanismo de los judíos para involucrar al resto del mundo comercial y que se le permita a ellos entonces poder interactuar en el comercio ¿cómo? bueno creando un sistema que no existe y que por lo tanto se hace indispensable no porque ellos usaban la misma táctica en los lugares donde ellos no tenían sincronía con la costumbre de lugares del imperio romano ¿qué hacía el imperio romano? el imperio romano llegaba a un sitio y ellos no manejaban el sitio ellos se encargaban de poner la persona del mismo sitio que manejaran el sitio por ellos y ellos controlaban a esa persona o sea ellos llegaban a África y había una sección romana que era la persona que y todo óyeme bien exacto y todos los otros se manejaban igual que siempre no había alteración por eso duraron tanto tiempo de hecho te diré algo que el choque de los rom ya para cerrar el choque de Roma con los judíos cuando tú ves lo que le propone Roma a los judíos tú dices no pero espérate pero aquí el problema fue de ellos porque Roma Roma le propone un intercambio de deidades no hay problema manito tú te puedes quedar en esta tierra yo lo único que te voy a pedir es que a mis deidades tú le rindas pleitesía y yo en cambio tú a tu deidad le voy a rendir pleitesía un intercambio cultural de deidades ah pero los judíos dicen no usted se equivocó nosotros no le dieron pleitesía a nadie más a ningún otro dios entonces los romanos como así vanín no no nos interesa llévate tus estatuas los romanos se van con sus estatuas y le mandan a Tito flagios espacianos y acaban con esa gente ahí ellos no quieren entrar en nada aunque sea por diplomacia o por allá al imperio díganle que sí pero fíjate dentro de todo eso siempre va a haber un grupo que va a querer los bienes del otro grupo va a querer enriquecerse de la fortuna de otro grupo y ese esa es la real razón de la guerra y eso fíjate como hemos andado la historia sin querer para hablar de las posibles tendencias direcciones que puede asumir Donald Trump por su origen que no han variado en milenios pues nosotros estamos hablando de bien atrás entonces lo que yo te digo esto es un juego bastante bien definido con un mercado que antes era desconocido a nivel mundial que ya se conoce lo que significa que hay regla de juego que por más que él hable no va a poder alterar señores gracias por llegar a la parte final suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo capítulo de impolíticamente correcto sin dudas una disertación a dos voces que habrá premiado el tiempo que usted le dedicó a la misma atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado